Amor Su belleza enamora Su sentimiento conquista Inspiración propia Que sale de su corazón Ella es Lourdes Callaguana Y su educación Mar Y amor Que bonito Vueltita, vueltita, vueltita Vueltita, vueltita Vueltita, vueltita Vueltita Yo lo sufro por tu cariño Ya no se que hacer Con este dolor Yo lo sufro por tu cariño Ya no se que hacer Con este dolor Yo lo sufro por tu cariño Que solo me hace sufrir Que solo me hace llorar Que solo me hace llorar Porque te amo Tu te aprovechas Que solo me hace sufrir Que solo me hace llorar Porque te amo Tu te aprovechas Oye mujer Oye mujer Porque me hace llorar Porque me hace sufrir Porque lastimas mi corazoncito Tu te aprovechas Porque te quiero Porque te amo Ay corazón Música Dedico cada nota De esta música Hasta el cielo Para ti papito Valentina Cocontori Música Donde tu sigues siendo Mi inspiración eterna Música Lloro y sufro por tu cariño Ya no se que hacer Con este dolor Lloro y sufro por tu cariño Lloro y sufro por tu cariño Lloro y sufro por tu cariño Yo no se que hacer Con este dolor Música Que solo me hace sufrir Que solo me hace llorar Porque te amo Tu te aprovechas Que solo me hace sufrir Que solo me hace llorar Porque te amo Tu te aprovechas Saludos especiales para el señor Elogio y señora Alejandra En Potosí, Bolivia, como baila Y siempre con la familia Callaguana ¿Acaso es pecado, quererte a ti? ¿Acaso es tal y talmente así? ¿Por qué tus engaños me hacen llorar? ¿Qué malo eres tú? ¿Acaso es pecado, quererte a ti? ¿Acaso es tal y talmente así? ¿Por qué tus engaños me hacen llorar? ¿Qué malo eres tú? Son inspiraciones, canciones hechas por el corazón de Lourdes Callaguana Así bailamos con las chicas mar de amor Cintura, cadera, cintura, cadera Búzalo, búzalo, así, así Cadera, cintura, cadera, cintura ¿Cómo te gusta? Cintura ¡Guara!